¿Cómo? Aceptándolo, llorándolo, extrañándolo, platicándolo, ¿no? Tenemos un grupo con mi familia en donde se llama Recordando a la Rana. A la rana, así le decíamos a mi papá, en paz descanse. Y entonces subimos videos, subimos fotos, audios que nos mandaba, etc. Y pues es una manera de irlo liberando, de irlo aceptando, ¿no? Porque entenderlo nunca vamos a poder, pero creo que pues aceptándolo, tratando de aceptarlo, es menos doloroso y es únicamente irse haciendo la idea porque nunca te va a dejar de doler, nunca lo vas a entender. Entonces vamos a abrazarlo y a recordarlo como a él le gustaría, ¿no? Feliz y siempre positivos y siempre para adelante, con muchos chistes, con mucha alegría a la vida y respetándonos siempre, eso. Oye, yo llegué tarde, a lo mejor ellos ya se van ahí, pero yo no sé quién preguntar. ¡Ándale! ¿Crees que este matrimonio ya sea bueno? Es que no se me van a hartar de mis preguntas. Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que no hay una clave, no hay una receta para saber si es la correcta, la receta correcta. Pero lo que te puedo decir es que solo tengo una vida. Yo creo que todos ustedes, así como yo, solamente sabemos que vamos a vivir esta. Porque a ustedes les consta que vamos a tener otra oportunidad. Bueno, a mí tampoco. Entonces yo voy a vivir mi vida conforme lo que me vaya pasando, sin estarme preocupando lo que vayan a decir muchos de sus compañeros, no digo que ustedes, algunos u otros o personas, que honestamente, pues digo, es mi vida, ¿no? Yo voy a hacer lo que quiera de mi vida y voy a ser feliz el tiempo que tenga que ser feliz. No, ¿qué tal que me muero mañana? Y ya no disfruté. ¿Por qué van a decir? No, discúlpame, yo no me voy a mandar preocupando por si dicen o no dicen. La gente que me conoce y la gente que realmente es cercana a mí, ¿sabe cómo pasaron las cosas? Lo que se dice en esas revistas amarillistas, en los programas amarillistas, no tienen ni idea de por qué fue mi separación. Yo les he dicho, pregúntenle a ella, a ver si les dice. Bueno, no voy a entrar en tanto detalle. Sin embargo, es importante que sepan, y les digo con mucho cariño y con mucho amor, yo no voy a dejar de hacer mi vida feliz y de compartírselas. Yo les voy a compartir a ustedes lo que yo quiera compartirles, ¿me explico? Pero no voy a dejar de vivirla. Y voy a ser feliz el tiempo que tenga que ser feliz. Y si se termina, bueno, pues se terminó. Y adelante. Yo solo tengo una vida y la voy a disfrutar. Gracias, muchísimas gracias por su tiempo. Fíjense mucho. Gracias, mi amigo. Te quiero, cabrón. Bueno, pues nos despedimos así. Gracias. 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 Gracias.